A través de Instagram publican sus romances, publican sus quiebres, publican absolutamente todo. Ahora publican incluso sus anuncios de que se van a divorciar. Es el caso de Jean Paul Pineda, expareja de Fallon, la rag... La raguibel, la raguibel. Nunca he podido decir el rapillo. La raguibel. ¡Oh, lo dije! Es el caso de Fallon, que van a divorciarse, Dani. Así es, chiquillo, una noticia triste igual que dar, pero esta situación ya se viene arrastrando ya hace un tiempo porque Jean Paul Pineda publicó un post donde él después lo borra, lo baja, aclarando de que ella está, en el fondo, está en una situación compleja, que se van a separar, que las cosas no están bien. No sé si nosotros tenemos el post de Jean Paul Pineda para mostrarlo. Sería bueno para que lo puedan ver. Donde él dice, buenas tardes, no he sido jamás de hablar sobre mi relación. Menos podría dejar mal a Fallon. Errores cometemos todos. Y eso se arregla. Siempre sea como sea, pienso yo... Perdón. Pienso yo entre involucrados. Podría decir muchas cosas, pero lo resumo y que ya quede claro de una vez que entre Fallon y yo estamos separados y comenzamos el divorcio. Agradezco respeto y comprensión sobre todo para mis hijos. Gracias a los que nos quisieron juntos y a los que no también. Esta declaración de Jean Paul Pineda habla solamente, incluso lo deja claro al principio, yo no quiero hablar mal de Fallon. Pide respeto por sus hijos y habla de su separación. Yo hasta ahí no veo mucho más que ser súper claro en que dejar que ellos están separados. Pero luego viene una respuesta de Fallon que estuvo en febrero, donde te ocurrió la misma situación. Nuevamente postea en su Instagram y luego, al tiempo después, lo baja. Tenemos el post de Fallon para que lo podamos ver. Ahí está. ¿Me querés ayudar a leer, María Eugenia? Este es de febrero. Dice, primero que todo, agradecer siempre por el cariño y la preocupación por mi familia y por mí. Quiero con esto dejar clara mi situación por lo que ha comenzado a salir en redes sociales. Muy bien, Fallon, punto y coma. Es que es periodista, por Fallon. Confirmo mi separación. Desde hace unas semanas atrás decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros, con falta de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc. Y para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos. Y yo tengo que darles el ejemplo de que nunca quedarse callada. Punto final, no haré más declaración. Ellos no estaban separados, después volvieron. Es que en febrero se separaron y después volvieron. Pero ¿qué es lo importante acá? La declaración de Jean Paul. Este post es de febrero. Para ser cronológicamente, esto es de febrero cuando se conoce la separación. Pero después, al poco tiempo, empiezan a salir imágenes de ellos juntos. Yo tengo entendido que ellos intentaron reconciliarse. Y lo que lea al principio de Jean Paul Pineda, Daniela Campos, esto es de ahora, que es una historia que él sube y borra los pocos segundos. Y luego borra los pocos segundos. Lo importante acá, chiquillos, y por qué yo les traigo el post de febrero también, es porque Fallon hace acusaciones contra Jean Paul Pineda. Si se fijan, acusa de agresión, de violencia, de infidelidad y de celos. En cambio, Jean Paul Pineda no hace lo mismo en esta ocasión, sino que simplemente habla de su separación y en el fondo como dejar claro y pedir respeto por sus hijos. ¿Qué opinan ustedes? Primero, hay que tener ojo con los tribunales de justicia. Acá podemos hablar de infidelidad, podemos hablar de celos, pero Fallon habla de violencia. Hay que recordar que el NSP, la Asociación Nacional de Fútbol, está pero súper dura, súper dura, con la violencia contra la mujer. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sí, y que le costó bastante. Está el caso de uno de los mejores jugadores de Colo Colo, Jordi Thompson, salió del plantel por este mismo. Por lo mismo, pero estuvo detenido. Todo fue detenido. Matías Fernández estaba en la selección, lo sacaron de la selección. Y ojo que Jean Paul Pineda todavía está jugando en Deportes de Coleta, por lo tanto, le podría llegar, si llegase a arribar a tribunales, una denuncia donde Fallon, la Garribel, perdón, habla de violencia. Esto es súper grave. Sobre todo ahora que el tema está súper sensible y en el fútbol mucho más aún. Pero si no pasó algo en febrero, probablemente la NFP no va a hacer nada ahora. Ojo que lo que... Por eso es lo importante en la cronología. Hay que ver los temas que están pasando actuales y por los cuales son los motivos que se separó. Ahora está súper fácil la denuncia contra cualquier futbolista, porque está muy sensible la NFP y los tribunales de justicia que los mismos. A mí lo que me llama la atención de las declaraciones que hace Jean Paul Pineda es que no entiendo el sentido. No sé si había un rumor de que esta semana, y ahí les pregunto a ustedes, si es que hubo un rumor de que ellos habían vuelto, ¿por qué sale a aclarar esta situación de que siguen separados? Y que además iniciaron el proceso del divorcio. Cuando él mismo está exponiendo esta situación, entonces es como raro. Es como, yo te cuento que me estoy divorciando, pero te pido respeto por mis hijos y además deslizo que yo también tendría muchas cosas que decir de mi ex. Si se dan cuenta, él responde como nada. ¿No? ¿Había algún rumor de que habían vuelto? ¿No? Entonces, ¿Apito de qué sale contando eso? No, no, no entiendo. No sé, ¿Apito de qué? Porque no había rumor ni de que se haya iniciado un proceso judicial de divorcio o que se hubieran reconciliado o de alguna nueva infidelidad. Nada de eso. No estaban en la palestra por ningún motivo. Él lo pone como apito de nada, lo borra. Yo me imagino que tiene que ver como, pero estoy especulando, como con algún momento de enojo quizás, de pelea entre ellos, alguna discusión, se enoja, lo sube. Ya, pero perdón, perdón. Uno cuando se enoja llama a la persona involucrada, le manda un WhatsApp, le manda un mail. No, ando publicando absolutamente todo. No, pero por eso es poco. La vida es más allá, hijo. Igual, piensen en el Facebook. ¿Se acuerdan cuando antes ponían en un compromiso casado y después alguien se enojaba o terminaba una relación y ponía el tiro soltero o soltera? Ah, claro. ¿Sí o no? Esto es como lo mismo. Sí, como por eso. Sí, esto es como lo mismo. Es que la vida, a ver, cuando tú tienes hijos, tienes una responsabilidad distinta que cuando tenía un pololeo. Por supuesto. Y la vida no puede pasar por las redes sociales. Por las redes sociales. Claro. Y es raro que ni te ha pedido y tú exigir respeto por tus hijos cuando tú mismo eres el que está exponiendo a tus hijos. Por supuesto, yo aquí no estoy hablando de esta pareja en particular porque reconozco los motivos. Estoy hablando en general que muchas veces las personas están enojadas con la otra, con la pareja e inmediatamente se cambian su estado civil, por decirlo de alguna forma. Eliminan las fotos. Se dejan de seguir, se bloquean en WhatsApp. Que acá es lo que ha pasado en varias ocasiones. Porque están peleados. Pero ojo, yo por eso quiero insistir en lo cronológico. El primer quiebre grande cuando se acusa de violencia es febrero del 2023. Sí. Después, marzo, abril, sí está el rumor de que ellos regresan. Y de hecho, Jean Paul Pineda habla de un perdonazo. Y después de esa fecha no sabemos más de la pareja. Hasta ayer. Hasta ayer, donde él responde a esta cajita de preguntas. Entonces, efectivamente, lo que nosotros sabíamos en lo mediático es que ellos sí estaban juntos. A mí me da la sensación de que por ahí Jean Paul a lo mejor está conociendo a alguien y se quiso poner el parche ante la herida. O lo que dice la Césaría, el peleado también y que entre la ira publica esto en medio de su nojo. Y publica y por eso después lo borra. A mí me da la impresión que la Césaría tiene un punto. Porque dice, yo también podría contar ciertas cosas de mi ex. Sin duda. Señor director, ¿me puede poner el mensaje nuevamente, por favor? Porque el de Jean Paul Pineda de anoche... Pero lo que voy es que ellos mediáticamente habían regresado. Sí, gordo. Mira, ahí dice, para dejar mal a Fallon... Mira, ha sido jamás de hablar sobre mi relación, menos para dejar mal a Fallon. Errores cometemos todos y eso se arregla siempre, sea como pienso yo, entre lo involucrado. Podría decir muchas cosas, pero lo resumo y que ya quede claro de una vez por todas que entre Fallon y yo estamos separados. O sea, también tira como que podría él decir muchas cosas. Por eso yo creo que esto obedece más a un enojo, a un arrebato que escribe esto. De hecho, esa redacción es de enojado. Por eso yo... O sea, no tienen un punto y no la coma. Ah, eso sí, tú tenías razón. No sé, en febrero pasado fui yo la que lanzó la noticia de que ellos estaban separados y ahí la Fallon... La sepulturera del amor. Y ahí la Fallon hace este posteo, porque dice, confirmo que estoy separada, porque yo había tirado que ellos estaban separados. Yo después tuve la posibilidad, porque compartíamos en el canal con Fallon, de estar con ella en varias oportunidades y ella no hablaba de una reconciliación como tal. O sea, decía, estamos teniendo una vida familiar, digamos, porque hay niños de por medio, pero no estamos reconciliados como románticamente, pero sí estamos tratando de llevar la fiesta en paz, hacer cosas como familia en pro del bienestar de nuestros hijos. Entonces, por eso me parece aún más extraño el posteo de Jean Paul Pineda a Pito de nada, porque nadie le preguntó nada. Esa no es una caja de preguntas, eso es un medio que lo replicó. Pero él no respondió una caja de preguntas. Él pone ese posteo de... ¿Él escribió? Porque sí. Entonces me parece extraño y siento que algo debería haber pasado. Yo le escribí a Fallon porque siempre me contesta, pero ahora extrañamente no me ha contestado nada. En febrero, cuando hablamos del tema, ella me dijo que el duelo de la separación, ella lo había hecho hace mucho tiempo atrás. Bueno, eso pasa que muchas veces las mujeres viven un luto, Exactamente. Y que ya había hecho muchos duelos durante esta relación, me dicen, en febrero pasado. Entonces, por eso me... Claro, me parece que... No sé si había una reconciliación como tal, pero sí un intento de llevarse bien como familia. Porque obviamente tienen tres niños y no es fácil, pero me dijeron que la Fallon no está muy bien con que él reflotara esto de la nada y por eso no ha querido hablar con nadie, digamos. Pero bien nos lo está pasando. Bueno, que les vaya bien. Al final uno tiene que pensar que lo más importante siempre de la vida son los niños y por ello de repente hay que tener un poco de paño frío, ponerse hundas frente a cualquier enojo. ¡Gracias! ¡Gracias!